Nos vamos hasta San Clemente, en la región del Maule, donde un bus que trasladaba a trabajadores volcó. La información dice hasta ahora que al menos hay tres personas que perdieron la vida. Vamos con Fidel Soto, que nos tiene detalles de la información. Fidel, buenas noches. Hola Carolina, hola Iván, muy buenas noches. Así es, la información de último minuto acá en la comuna de San Clemente, kilómetro 36 de la ruta CH-115, más conocida como la ruta internacional hacia el paso Pehuenche. Justo ahí lo que ustedes están viendo es el bus que volcó cuando faltaban al menos unos 10 minutos para las 20 horas de esta tarde. Un bus que venía bajando desde la cordillera, desde las faenas donde se está construyendo la central Los Cóndores, a cargo de la empresa ferrovial. Y son precisamente trabajadores de esa empresa los que venían viajando al interior de aquel bus en blanco que tenemos entendido sería una empresa externa de la empresa Talca París y Londres que trasladaba al menos una veintena de trabajadores de diferentes secciones de esta construcción de la central Los Cóndores. Y en concreto, se volcó a esa hora cuando había mucha lluvia y, ojo, presencia de barro en la ruta. Hablábamos con algunos de las personas que resultaron lesionadas, o mejor dicho también ilesas, milagrosamente. Nos comentaban, el bus venía a una velocidad bastante importante, llovía mucho y nada más que ellos sintieron que el bus empezó a deslizar de manera anómala por encima de la ruta hasta que finalmente se vuelca. Algunos de ellos nada más que atinaron a cubrirse la cara, a ponerse en posición fetal, para de ese modo no salir eyectados desde los asientos, toda vez que venían con sus cinturones de seguridad. Hay hasta el momento 15 personas lesionadas y desafortunadamente, la cifra mortal, tres personas que perdieron la vida y cuyos cuerpos están a esta hora atrapados al interior de este vehículo bus que ustedes están viendo allí. Nosotros, como les decíamos, pudimos conversar con algunas de las personas que salvaron de milagro en este violento accidente. Por favor, revisemos estas declaraciones. Desconozco en realidad porque veníamos medio dormidos. Solamente me di cuenta cuando el bus ya estaba, ya iba en periodo de darse vuelta. Sí, todo bien, todos veníamos con nuestros días de descanso. Sí, venía, no, no venía de la ventana, venía en el pasillo. Y venía solo. Así que la ventana se rompió cuando se volcó el bus y logré salir. ¿Arrastrándote? Sí, por obviamente. Porque justo se volcó por el lado del campo de la ventana donde yo iba. El conductor del bus pierde el control del móvil y con 40 personas en su interior, todos trabajadores de la empresa ferrovial, y por unas condiciones climáticas y la ruta misma que puede tener tierra favorecieron de que el conductor pierda el control del móvil y esto podría haber provocado que este se haya volcado. En estos momentos está a la espera de que llegue hasta este lugar personal de la ciudad de Carabineros, a cargo también de la Fiscalía de Talca, para indagar todas las causas y ver eventuales responsabilidades. Toda vez que el conductor de este vehículo, de este bus, está consciente, policontuso, pero sí fue trasladado a algunos centros asistenciales, como también el resto de los pasajeros, los 15, quienes fueron trasladados rápidamente en diversas ambulancias hasta San Clemente y principalmente también el Hospital Regional de la Ciudad de Talca. Cualquier novedad, por supuesto, la enteremos en cualquier momento desde este lugar, desde San Clemente. Bien, Soto, seguimos muy atentos a esta información que deja lamentablemente de tres trabajadores fallecidos. Estaremos también monitoreando la evolución de las personas que han resultado con lesiones. Buenas noches. Buenas noches, Fidel.